Cuando lejos me encuentres, cuando quieras que yo esté contigo, hoy no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Si te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo temblando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que en mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.